Por alguien que se fue, cantó mi corazón, pero a su gran dolor, que le correspondió, con la palabra amor, campanas sonarán, bendecirán la unión, para decir que yo, por siempre quedaré, cual fantasma de amor. Digo que me amaba, que no me olvidaría, y en la lejanía, pensaría en mí, que cuento mal y sojero, ni ella misma lo creyó, que cuento mal y sojero, ni ella misma lo creyó. Amor en soledad, que no puede pasar, la prueba de negar, que todo le afectó, y sigue siendo amor. Por alguien que se fue, cantó mi corazón, que le correspondió, con la palabra amor. Amor en soledad, que todo, 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 que no puede negar, y sigue siendo amor. Por alguien que se fue, cantó mi corazón, que le correspondió, con la palabra amor. Y el eco, 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 le respondió, con la palabra amor. Por alguien que se fue, cantó mi corazón. Que le correspondió con la palabra amor Dijo que me amaba, que no me olvidaría Que en la lejanía pensaría en mí Que cuento más patetero Toda gente se fue, tanto mi corazón Que le correspondió con la palabra amor Es tanto griseyo, vivir para un día Pero en mi pensamiento, tú siempre estarás Toda gente se fue, tanto mi corazón Que le correspondió con la palabra amor Música Por alguien que se fue, tanto mi corazón Que le correspondió con la palabra amor Y el eco, y el eco, y el eco, y el eco, y el eco Y el eco, y el eco le respondió con la palabra amor Y eso se lo digo yo Por alguien que se fue, cuando mi corazón Con alguien que se fue, tanto mi corazón Que le correspondió con la palabra amor Y el eco, y el eco, y el eco, y el eco, y el eco Y yo, y el eco, y el eco, y el eco, y el eco Vivir para olvidar, pero en mi pensamiento tú siempre estarás Con alguien que se fue, cantó mi corazón, que le correspondió con la palabra amor ¡Qué falso tu amor! Sonaron, sonaron las campanas, cantó mi corazón, con la palabra amor Por alguien que se fue, triste y desolado, sonro y amargado Con mi corazón, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto, si tanto me quería